¿Cuáles son los tres puntos? Sí, claro, sabemos que esos nueve puntos que se vienen son fundamentales para el siguiente torneo, alejarnos un poco del descenso y no estar pensando en eso. Sí, por supuesto, siempre se abren oportunidades nuevas cuando hay cambio técnico, pero igual se ha venido trabajando de una forma y simplemente seguir igual, venga quien venga es entregar el máximo de cada uno de nosotros para ganarnos un lugar y sobre todo aportar al equipo. ¿Esperanza o de tu señor? Sí, pues mira, siempre está ahí la esperanza, uno trabaja todos los días pensando en que puede tener minutos y no de qué sirve, entonces sí, la esperanza la tengo, simplemente es esperar el cuadro titular que vaya a salir y si me toca hacer lo mejor que lo hice el sábado y si no, apoyar desde donde me toca estar.